¡No podemos separarnos de él! ¡Vamos! ¡Tengo hambre feo! Uff, pues yo ni tanto, eh, porque acabo de pegarme un empacho de ver películas sobre gremlins de marca blanca que me ha dejado... satisfecho. Bueno, no sé si satisfecho es la palabra. Lo que sí tengo claro es que entre 1985 y 1990 hubo toda una fiebre por los monstruos que eran tan terroríficos como adorables. Los culpables, como siempre, los gremlins. Y solo que esta vez creo que sí que hay motivos para acusarlos. Y es que estos bichejos marcaron un punto de inflexión entre los monstruos del cine. Antes de su llegada, su estética estaba bien definida. Eran seres feos, amorfos y que provocaban sobre nosotros una reacción de rechazo. Desde la cosa, ejemplo bastante gráfico de a lo que me refiero, a mutantes híbridos, medio humanos, medio lo que sea, a seres putrefactos, demonios, etc. Por si os interesa el dato, la primera vez que apareció un monstruo en la gran pantalla fue en 1908 para adaptar el clásico de la Bella y la Bestia. La siguiente vez, el invitado principal fue Frankenstein. Como estamos comprobando, la literatura nutrió la imaginación de los primeros directores, hasta que en 1919 llegó la primera obra con un monstruo cinematográfico. El zombie. Realizada en Francia, Joe Accuso es la primera película donde aparece un ejército de muertos vivientes que se levanta de sus tumbas. En este caso, no para comer cerebro, sino para detener la guerra. Y esto es curioso, porque cine social y zombie siempre parece que han ido de la mano. Sea como fuere, se adelantó 13 años a la Yankee White Zombie. Ya sabéis, las cosas no pasan hasta que pasan en una potencia hegemónica. Creo que esta es una buena manera de infravalorar y de ningunear a otros pueblos. Sea como fuere, el zombie tenía unas características muy marcadas que lo distinguían de los anteriores monstruos. Fue el primero que se presentó de una manera anónima, el primero que se movió en colectivo, y también fue la primera vez donde se utilizó la idea de masa para causar terror. Joe Dante, que fue quien diseñó los Gremlins y dirigió la película, supo jugar y dar una vuelta de tuerca a estas reflexiones sobre el género de monstruos. Rompió la norma diseñando unos seres adorables que en su versión mala no dejaban de ser simpáticos y atractivos, y jugó con la idea del monstruo colectivo. Uno que cause desastre y que altera el orden allá por donde pasa. El resultado fue una serie de personajes icónicos que dieron lugar a todo un subgénero de explotación que no tiene nombre, pero que solo entre 1985 y 1990 suma más de 15 títulos. Y hay que tener un dato en cuenta, esa época no es como esta, que existe el digital y se hacen peris como churros. Vamos, que los Gremlins desataron toda una fiebre. Mokwai viene del chino cantonés y significa algo parecido a demonio. Pues a falta de un nombre para todo este fenómeno cinematográfico he pensado en llamarlo la Mokwai Explotation, y esta es su historia. Estos sucedáneos empiezan a parecer al poco del estreno de los Gremlins. Los primeros en entrar en escena fueron los Gullis, y lo hicieron solo tres meses después del estreno hollywoodiense. Y claro, así fue una cinta que no estuvo exenta de polémica. La Warner nada más que se enteró de que se estaba produciendo otra cosa a la vez que los Gremlins, que se parecía a su trabajo, se lanzó con sus abogados sobre ella acusándola de plagio. El título original era Besties, pero lo cambiaron para ver si se arreglaba aún así la demanda próspero. La Warner finalmente la perdió y el rodaje continuó, pero sin accionistas. Que habían salido espantados por el juicio. Gracias a que perdió la financiación, el proyecto se retrasó, consiguiendo que la Warner estrenase antes. Pero no os escandalicéis que esa jugada no hizo que una fuese un éxito y la otra no. Los Gullis es malucha. Y por supuesto, una peli de bajo presupuesto, nada que ver con la de Spielberg. Porque sí, Spielberg produció los Gremlins. En Los Gullis, la historia gira en torno a una pareja de adolescentes de 46 años que acaban de entrar en la universidad y que gracias a una herencia, han adquirido un caserón viejo y destartalado. Es importante lo de que tienen 46 y 52 años respectivamente, porque será una tendencia que se repita durante toda la saga y también durante el resto de este tipo de cine. Hay otra cosa que no había mencionado, después de los problemas para lanzar la primera, se hicieron otras tres partes más. Vaya manera de estrujar una vaca flaca. Vais a flipar. Total, que el viejo joven se encuentra a un libro de hechizos en el sótano junto a una sotana y a todo el equipo para resucitar muertos. En una fiesta, junto a sus otros amigos jubilados de la uni, les ofrece hacerles un ritual. Y eso es lo que despierta a Los Gullis. Creo que son cuatro diferentes, pero tampoco importa mucho eso porque ninguno tiene ninguna cualidad especial. Su ataque consiste en que alguien lanza el muñeco y la víctima lo agarra como si lo estuviesen mordiendo. Está cutre. De hecho, puede producir escozor en los ojos y... yo que sé, poco que rescatar de ella. De hecho, solamente se salva la escena del Gullis saliendo del retrete. Sí, ese es el nivel de nada que tiene. Aún así, estos frames que están viendo escandalizaron a los padres más puritanos de los años 80 que mandaron una avalancha de cartas quejándose de esa escena en particular porque sus hijos ahora estaban pidiendo ayuda y ser vigilados cuando estaban en el baño. La 2 es algo mejor, aunque eso no tiene demasiado mérito. Está ambientada en una feria y abandona la idea de la magia, las mazmorras y los hechiceros. Los Gullis andan sueltos y han acabado en una atracción tipo Casa del Terror. Se mantiene la tendencia de usar exagenarios para el papel de adolescentes o al menos de demostrar que no entienden muy bien el tema de la edad. De hecho, me sorprende que el abuelo sea el viejo. La trama, por si os interesa, es que el empresario, dueño del negocio, ha ido de visita para comprobar la rentabilidad de las atracciones y la verdad es que no lo son mucho, por lo que piensa en cerrarlas. De hecho, solo un milagro podría no sellar su destino. Ahí es donde entran los Gullis, que de una manera involuntaria hacen que el lugar se vuelva un éxito. Eso sí, al entrar en la atracción te puedes llevar un par de puñaladas traperas. La tercera parte es muy esclava de su momento. Se titula Los Gullis van a la universidad y es de esas pelis tipo Porky's o Polo de Limón, de universitarios depravados y cosificación absoluta. Y bueno, ¿qué deciros de esta? ¿Que los despiertan con un cómic y que aquí el monstruo sufre una transformación muy, pero que muy importante en su desarrollo? A partir de esta parte los Gullis son traviesos y hablan. Vamos, que se da un cambio muy importante en su carácter. En las dos primeras están embrutecidos, son asesinos y no interactúan. De hecho, se mueven como por una especie de instinto animal, al punto de lo que acabamos de ver que van por ahí dando puñaladas y electrocutando a la gente. Es decir, son incapaces de empatizar o de entender. En esta tercera entrega sí que lo hacen. De hecho, en un punto llegan a ser controlados por un profesor del campus. Y os soy sincero, pese a ser la tercera parte, tal vez sea la mejor de las tres. Y es que las muertes son más surrealistas y divertidas. Además, cuelan a un tipo por el retrete, haciendo un homenaje a su propio momento más icónico. En fin, que los Gullis ahora hacen desastre, se disfrazan, ponen música y son más Gremlins que nunca. La última de la colección es otro giro brusco en su tono. La hemos visto pasar de peli de hechiceros a pseudocopia de Fricks y luego a bazofia universitaria. Bueno, pues right now es turno para un policiaco. Esta última entrega trata sobre un detective que se cruza con un caso donde los Gullis están de por medio. Y en esta recuperan al mago de la primera parte. Es el mismo 1985 en Japón se estrena Gakidama. Este largometraje arranca con un par de fotógrafos que se suben a los bosques de Hiroshima para ver los Itodama. Estos son seres mitológicos del folclore japonés y que vendrían a equivaler en occidente por almas. Y que se representan de una manera muy parecida a los Gullis de Pokémon. Total, que en la expedición al bosque uno de esos Itodama se cuela dentro de la nariz de uno de los fotógrafos y así empieza a incubarlo. Madre mía, vaya influencia que ha tenido Alien sobre el cine. En este caso, tanto por la idea de la paternidad masculina con cesárea como por el diseño del propio monstruito, que se parece de narices. ¿Nivel de cutrerío? Uff, creo que no rompe el medidor, pero está alto, ¿eh? De todas maneras, juzgadlo con vuestros propios ojos. ¿Qué es lo malo de esta peli? Que el monstruo sale muy poco en pantalla. Y aquí hemos venido a ver pseudo gremlins, no a contemplar la rutina de una mujer japonesa. La siguiente de esta infamelista es Besties, que por cierto lleva el título del nombre que descartaron los Gullis. Tal vez es la más barata y cutre de todas, y eso, yo que sé, involuntariamente también tiene su mérito. Está protagonizada por Clark Kent cuando no es Superman, y grabada por un grupo de amigos, o por lo menos eso quiero creer, porque es muy cutre. La historia muestra a una pandilla de punkis que son atacados en un bosque. Luego hay dentro de esa peli otra peli sobre brujería y los últimos 20 minutos volvemos otra vez al bosque, pero no es la idea esta de una peli dentro de otra, en plan que cuenta varias historias. No, no, es una peli, y a la vez, otra peli, distinta, otros personajes, otro, todo. En serio, está muy loco. Esa disonancia involuntaria hace que a la vez los monstruos vengan del espacio y que sean invocados. ¿What? Es decir, llegan y vuelven a llegar. O sea, está tan cutremente mal contada que no sé si he sido capaz de explicar ni esto. Por otro lado, no sé si será el monstruo más feo y que menos miedo da, cosa que es bastante contradictoria, como el resto del metraje. ¿Qué opináis? ¿Recordáis Goalies 3? Pues dos años antes se hizo Chicas de Fraternidad en la Bolera, lo que me hace pensar que esa tercera parte de los Goalies era una copia de esta otra cinta. Es decir, ¿se copiaron de una copia de los Gremlins cuando ya tenían su propio lore? Está mal eso, ¿eh? Por otro lado, también os digo que esta cinta es más una especie de goobling que un ejército de monstruos que siembra el caos. Lo meto junto al resto por la influencia en el diseño de la marioneta, o lo que sea esto. Oh, y os veo ahí que os morís de ganas por escuchar de qué va. Bueno, pues atenta. A un grupo de chicos de fraternidad, durante las novatadas, les ponen una misión de conseguir un trofeo dentro de una bolera. Bueno, pues en el trofeo hay un duende. Ya está. Cine de fraternidad en novatadas, en las que el ser este concede un deseo a quien lo encontró. El primero solicita mucho oro y le dan lingotes, el segundo estar con una chica y se lo conceden y a la chica ser reina de la fiesta. Clichetazos. Aunque, finalmente, todo es una ilusión del goobling. Esta es una de esas pelis que solo tenían sentido antes de las páginas X de internet. Ya sabéis, adolescentes así con muchas hormonas que necesitan dar rienda suelta de algo. Y unos cuantos listos a través del cine supieron aprovechar eso. Y si creíais que esto se estaba acabando, no, 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 no. Tengo muchas más. Hay una muy cutre que se llama Elvis, en la que está el primo feo de Gollum como protagonista. Ambientada en la Navidad, para ver si ese era el motivo del fracaso de las anteriores, cuenta la historia de unos amigos que hacen un ritual en el bosque que despierta al engendro. Y ese Santa Claus como invitado especial, buf, no me termina de cuajar. Otra cosa, y esta es muy importante, cumple una norma obligatoria de todo este tipo de cine. A ver si adivináis quién es la madre y quién es la hija. A o B. En fin, no sé si este monstruo es peor que el anterior. Espera, espera, acabo de ver cómo le tiran un gato a la cara de un niño. Bueno, pues mis 10 esa producción. La siguiente de la lista es Hop Goblin. Si creíais que el despropósito había tocado techo con las anteriores, mirad esto. Uff, primera muerte. Mirad qué emocionada está la víctima que ni puede contener la respiración. Bueno, pues qué tenemos aquí. La historia realmente arranca 20 años antes de que se desarrolle el argumento de esta peri. El vigilante nocturno que cuidaba de un estudio de cine una noche vio algo que le perturbó. Se trataba de una pequeña nave espacial que transportaba a un par de gremlins baratos y grasientos. Creo que en esta cabe señalar que ni se curraron los animatrónicos. Los muñecos directamente no se mueven y resuelven su movimiento atándole los brazos al volante para que parezca que hace algo o poniéndole a vibrar para que no se note demasiado que tiene menos vida que un peluche. En fin, que el guardia les vio esa cara tan adorable y decidió dejarles pasar a las instalaciones que vigilaba. Los monstruitos se instalaron allí y se dedicaron a volver loca a la gente. Buscaban personas, entraban en sus cerebros y hacían realidad sus fantasías más ocultas. Así que esos duendes alienígenas los volvían ricos e infelices. Es como el capitalismo. Ay, Dios, esto no tiene ni pies ni cabeza y menos teniendo en cuenta el asesinato del tipo que respiraba. Porque entonces, ¿qué deseaba ese señor? ¿La muerte? Bueno, qué cantidad de tonterías juntas. Tantas como el argumento que trata sobre un nuevo segurata que recibe del veterano la misión de cazar a esos pseudo-gremlins por toda la ciudad. Tal vez la única buena de toda esta lista es The Gate, la puerta, realizada en Canadá. Y es una auténtica joya desconocida. Esta se distingue del resto en una cosa. Además, una muy importante. La que más. Los monstruos. Todos los ejemplos anteriores eran o marionetas o directamente personas pequeñas. En cambio, en estas son actores y maquetas que hacen efectos ópticos. El resultado es una salvajada. Parece CGI como 25 años antes del CGI. El maestro encargado de hacer estos efectos fue Randall William Cook. Y esta película fue el laboratorio de experimentación para la saga del Señor de los Anillos. Ah, y merece una mención especial esta escena. ¿Alguien sabe dónde está el truco para hacerla sin ordenadores? Después de los créditos de mi vídeo os la enseño. En lo que respecta a su argumento, esta tiene un tono muy similar al de los Gremlin. Es para niños, pero no tan niños. Mientras que las anteriores o eran pelis de terror o softporn con el que tocarse. Aquí, en cambio, tenemos a un chaval de unos 10 años. En su casa están haciendo obras en el jardín. Y en estas, que los trabajadores abren un ojero que conecta con otra dimensión. El chaval, por error y sin quererlo, sigue los pasos de un antiguo ritual satánico que aparece en un disco de heavy metal. Cuando lo completa, desata un pequeño apocalipsis y abre las puertas del averno. Y claro, así se escapan esa especie de minions. El prota, junto a su mejor amigo y su hermana, tendrán que hacer frente a esos seres que realmente sí que son peligrosos. Asesinan mascotas, adultos, niños... Yo qué sé, si os soy sincero, la cinta va tornándose oscura y se hace muy, pero que muy disfrutable. Creo que es una de esas obras de arte que están olvidadas. Técnicamente es una salvajada y argumentalmente es más que pasable. Difícil de encontrar? Un puñado. Pero en emule fijo que está. Y yo qué sé, este es mi consejo, usad redes P2P. Y por supuesto, no íbamos a despedirnos sin mencionar al rey de los piratillas. Al tipo que compra una peli en la URSS, la despieza y te monta 5 historias que ni se parecen. Haciendo además de todas ellas un producto rentable. Él es Roger Corman. Este genio no pudo evitar surfear la ola de los mini monstruos en grupo y se sacó en 1987, solo 3 años después del estreno de los gremlins, los munchies. Despropósito cósmico, pero de todas las mencionadas, la más divertida. Y es que Corman sabía hacer que sus pelis, aunque se viesen baratas, tuviesen encanto. Además, es la copia más descarada de todas las mencionadas. Y la que menos intentó separarse de su madre. De hecho, es la única en la que el monstruo muta. Solo que no es por comer a deshoras, sino porque lo descuartizan. Como bola extra os voy a dejar Spookies. Esta no es literalmente una cinta de monstruitos, ya que es una especie de popurrí de géneros que no va a ningún sitio. Te encontrarás vampiros, zombies, novias diabólicas, enfermeras asesinas, muñecos poseídos, hombres lobo, aliens, esqueletos y por supuesto, gremlins. Sí, claro, de andar por casa. Esta cuenta la historia de unos universitarios, como el 80% de las anteriores, también de 60 años, que interpretan a estudiantes de 18 y que tienen que hacer frente, pues, a un montón de tonterías. Ah, claro, lo olvidaba. Falta por mencionar la que a mi juicio es la única que de verdad no es ni una obra fallida ni una que ha caído en el olvido. Los Critters. Que sin haber sido un éxito comercial ni haber hecho tanto dinero como los gremlins, pienso que la superó en muchos aspectos. También creo que a diferencia de las otras, en esta sí tenía claro que New Line Cinema quería dar una respuesta violenta a lo que significaban los gremlins de la Warner. El éxito de la primera parte de Los Critters hizo que se hiciesen otras 5 partes más, 4 canónicas y una fuera de la franquicia. En la 3, Leo DiCaprio hizo su primer papel en una película. En un largometraje, claro, ya había salido un par de veces en televisión. Otra curiosidad que os puedo contar es que el diseño del Critter estaba fuertemente inspirado en otra peli de Corman llamada La Galaxia Prohibida. Que era, sin que me tiemble la voz de al decirlo, otro pirateo de Corman, en esta ocasión fusilando a alguien. Y de momento por aquí voy a dejar los Critters porque creo que estos se merecen un vídeo para ellos mismos, así que si os interesa decídmelo y se los sacamos. Bueno, a lo tonto hemos repasado unas 12 películas y me dejo otras, tipo Troll, Emo Goblin y... yo qué sé. Y en esa línea del monstruo pequeño hay como un montón más, pero ya en los 90. De hecho, la corriente continuó pero transformada a través del muñeco diabólico. Y es que este mantuvo esos rasgos medio amigables que ya tenían los Gremlins. Sea como fuere, todas ellas sufren del mismo problema. Ninguna fue capaz de descifrar la clave del éxito de los Gremlins como monstruos. Vamos que en todas las mencionadas no hay ni una sola que tenga monstruos tan carismáticos y estéticos como lo eran los Gremlins. Chos de los que os he presentado ahora eran feos a rabiar, pero... les faltaba algo. Por otro lado, con excepciones muy particulares como la de la universidad, donde sí que son revoltosos y divertidos, en el resto funcionan como el monstruo de terror clásico que ya se arrastraba así desde la literatura. Bueno, todas no. Los Critters creo que sí supieron diseñar un animal feo pero bello y con una capacidad desorganizadora tan alta como para alterar todo un pueblo. Y además varias veces. Si os interesa que le dediquemos un vídeo, ya os lo he dicho antes, escribidmelo y cerramos la Mowai Explotation. Y ya está. Ahora quiero deciros algo que es muy importante. Este sábado que viene es el estreno internacional de la peli. Al final, en 14 países y en unos 70 espacios. Si metemos 20 personas por sala, conseguiremos más espectadores que el 80% del cine estrenado este 2023 en España. Y nos colocaríamos cerca de las 60 obras más vistas del año. Detrás nuestro no hay dinero, no hay una productora ni nadie poniendo billetes. Lo hemos hecho organizándonos y escuchándonos en asambleas. Trabajando en equipo. Demostrando así que hay otras maneras de organizarse y de hacer las cosas. Y que funcionan. Os espero el día 24 en cualquiera de esos espacios. Podéis consultarlos en la web que se llama generacionmaldita.com. Y ya está. Quiero enviar un saludo a toda la comunidad, al cercal. ¿Soy el que selecciona a los adolescentes para las pelis de los 80? Estás en la filmo y nos vemos en los vídeos. Y ahora vamos con lo que os dije antes. Mirad, la solución es muy creativa. La pared del fondo, los niños y las tablas sobre las que se apoyan están suspendidas en el aire. El resto es un escenario gigantesco. Y ahora, ¿cómo se hace? Bueno, pues delante de la cámara hay un muñeco gigante del zombie. Lo dejan caer. Cortan, reemplazan el zombie por los monstruitos y... ¡Vualá! La magia del cine.